Te invitamos a darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita. Somos The Q Production México y Mai García, locutor comercial. Contáctanos en la descripción del video. Hacemos todo tipo de producción audiovisual. Atención, atención. Atención, atención. Ya llegó. Ya está aquí. La gran venta única. Venta especial limitada de ropa de la mejor calidad. Venta especial limitada de ropa de la mejor calidad. Tu, tu, tu que nos estás escuchando. Ven y aprovecha nuestras promociones en ropa para dama, caballero, niños y niñas. Todo de las mejores marcas. American Eagle, Levi's, Crocs, Columbia, Hub y mucho más. Prendas únicas, limitadas. Solo hoy. Acércate y pregunta. Venta especial limitada. Venta especial limitada de ropa de la mejor calidad. Solo hoy. Acércate y pregunta. Ropa para dama, caballero, niños y niñas. Aprovecha. Si necesitas información sobre nuestros precios o te interesa alguna producción audiovisual, dirígete a la descripción del video. Allí encontrarás nuestra información de contactos o anota nuestros números de WhatsApp 934-114-1177. Anótalo bien. 934-114-1177. Facebook TheCubeProductionsMX. Correo electrónico TheCubeProductions.miguel.com.es. Es. 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 Es.